Yo considero que la publicidad ya va a evolucionar y va a bajar los formatos de siempre, va a dejar este tema de 360 sin sentido, lo va a dejar a un lado y vamos a empezar a hacer publicidad de contenido. Pues el concurso me parece que es un concurso interesante y sobre todo enriquecedor, tanto para estudiantes como para egresados, entonces esta es una tarea que funciona, en la que efectivamente se van a dar cuenta si tienen o no tienen la talla y me gusta también que para los egresados es bueno también hacer un poquito de retrospectiva. A todos los estudiantes de la Sergio, de la Escuela de Publicidad Internacional, pues espero verlos en la Semana de Publicidad, demostrando si realmente tienen la talla para esto, porque pasa mucho que uno en las clases se cree todo lo que dice el profesor y saca 5 en todo, pero no sé, me pasó a mí, le pasa a todo el mundo que llega al mundo real y en realidad de esas campañas solo eran un ejercicio bonito en clase, entonces demuestran que no es así, que no es un ejercicio bonito en clase y que tienen todo el nivel para realmente desarrollar una campaña con todas las características y todo lo que requiere una campaña de un planner. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.